Hotel Casino Sustentable Hotel Casino Sustentable, dice el cartel El tipo lo lee, Hotel Casino Sustentable Vamos a averiguar un Hotel Casino Sustentable ¿A dónde está el dueño del Hotel Casino Sustentable? Acá Toy Hotel Casino Sustentable Sustentable ¿Se puede saber cómo se sustenta? Y con lo que pierden ustedes a la ruleta, mandan idiotas ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que se están perdiendo, chicos Eso es lo que se están perdiendo Porque el tipo dice ¡Eh, sustentable! Y dice ¡Con lo que gastaba el otro! ¡Era buenísimo! ¡Vamos! ¡Cómo me gusta a mí! Lo explico con de todo Primer acto No anda el celular del arquitecto No anda el celular del arquitecto Segundo acto No anda el celular del albañil Tercer acto No anda el celular del maestro mayor de obra ¿Cómo se llama la obra? ¡Muy bien! ¡Muy bueno! Bueno, miren, miren La gente a pleno Poné a los Rebos Poné a los Rebos Mira, en pañales ya el niño Quiere que pongan a los Rebos Avísenme si tengo más No sé si tengo más Poné a los Rebos el hashtag y el numeral es Poné a los Rebos Aguanten Miren, miren, miren lo que hay San Paoli Poné a los Rebos Franco y Pedro Toda la familia pidiendo por los Rebos Poné a los Rebos Así que nos vamos a ir viendo A todos Poné a los Rebos Mirá Con el perrito Todos quieren que estén los Rebos Pero por ahora A los Rebos los tengo ahí Los tenemos ahí Así que Ya sabés El hashtag es Poné a los Rebos La gente pide a gritos Que ingresen los Rebos Pero por ahora Los Rebos no van